Estoy ordenando que te depositen ahora a las 5, 5 y media, porque estoy yendo a la cometería de la Limpio Ponce. ¿Ya? Entonces llamamos a la oficina para echarle invaito a hacer el posicionamiento. La voz que usted está escuchando es del gobernador regional del Callao y propietario de la Academia de Fútbol Cantolao, Dante Mandriotti, conocido como Kiko Mandriotti, el hombre que prometió cambiar el destino del puerto porque estaba harto, dijo, de la estela delincuencial que había dejado Chimpún Callao tras 25 años de control ininterrumpido. Con tu voto, este barquito llegará a buen puerto. ¿Y cómo lo haremos? Con una gestión eficiente, transparente y honesta. Seguimos acá en la fiscalía, autor. ¿Qué novedades? ¿Llamó al fiscal? Ya. Su interlocutor, a quien Mandriotti promete pagar en breve, se llama José Antonio Prado Ventura. Para la policía de crimen organizado, es el líder de una banda criminal a la que denominan los malditos de Angamos, de Ventanilla, Callao, cuyo negocio es la extorsión y el sicariato. El 6 de octubre del 2018, cuando faltaban dos días para la victoria electoral de Kiko Mandriotti y la derrota de Chimpún Callao, Prado fue detenido por la policía. Sorprendido, mientras le colocaban las esposas y el chaleco antibalas, le hizo este pedido a su esposa. Mandriotti habría sido, como el soporte legal y el contacto político de Prado, la herramienta para solucionar sus problemas. Cuando la policía detenía a algunos de sus compinches, como el día en que capturaron a uno por efectuar disparos, Prado llamaba a Mandriotti y el dueño del Cantolao, Solícito, ofrecía sus buenos oficios. El personaje nombrado en el diálogo se llama Sandro Paredes Quirós, un fiscal supremo adjunto de la sala penal a cargo del fiscal supremo titular Víctor Raúl Rodríguez Montesa. El mismo que está investigado por su presunta vinculación a los cuellos blancos del puerto y quien debe defender en la Corte Suprema la prisión preventiva que obtuvo el equipo especial de la Fiscalía contra Keiko Fujimori. La situación de Fujimori será evaluada en la Suprema porque su abogada presentó ante esa instancia un pedido para revertir los 36 meses de prisión preventiva. Por un principio de jerarquía, ni los fiscales provinciales ni los superiores pueden sustentar su posición ante jueces supremos. Entonces, el llamado a hacerlo es el fiscal supremo penal Rodríguez Montesa. Pero Rodríguez Montesa ha sido cuestionado la semana que pasó porque tenía que hacer el mismo trabajo ante la Suprema por el caso de los huachiturros de Tumán, es decir, sustentar que la prisión preventiva contra Edwin Oviedo lograda por la Fiscalía es legal y correcta. Pero no acudió y la posición de la Fiscalía brilló por su ausencia. Después acudió uno de sus tres adjuntos, el fiscal supremo adjunto Sandro Paredes, el amigo que dice tener Kiko Mandriotti. Si Rodríguez Montesa, investigado por los cuellos blancos del puerto, decidiera no ir a la audiencia de Kiko Fujimori, sería reemplazado por el adjunto en quien parece confiar más, Sandro Paredes, investigado, a su vez, por el tema de los malditos de Angamos, también del puerto. La investigación contra Paredes se sustenta en las llamadas telefónicas intervenidas que sustituieron Dante Mandriotti y José Prado Ventura, el presunto líder de los malditos de Angamos. Aquellos diálogos ocurrieron en mayo del 2018, cuando Mandriotti era candidato a la presidencia regional del Callao y se encontraba todavía en los inicios de su campaña electoral. Cuando fue electo el 8 de octubre, la investigación a los malditos estaba avanzada. Por eso, dos días antes, la policía capturó a su presunto líder y a algunos de sus hombres, y también fueron por Mandriotti, pero este ya se había puesto a buen recaudo. ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿En buen recaudo? En buen recaudo, señorita. ¿Se puede decir que está prófugo? No está prófugo, para nada, es un derecho. La policía no lo encontró en su casa. De alguna manera, el Callao eligió a un prófugo en ese momento, y los colaboradores de Mandriotti alegaron que tras ese golpe, estaba el puño de Chimpuncayao. Pero no era así. El golpe fue policial y se basó en una investigación y en escuchas telefónicas. En plenas escuchas, la Diviak interceptó las conversaciones entre Prado y Mandriotti que usted va a escuchar ampliamente ahora, y en las que se refiere al fiscal supremo, Sandro Paredes. Los diálogos son del 22 de mayo del 2018. ¿Aló? Doctor. Hola, José. ¿Qué ha pasado? ¿Han guardado un chico ahí, ya no? Todo empezó cuando detuvieron a uno de los muchachos de Prado, Ventura. Y Mandriotti, preocupado, pensaba en soluciones rápidas. Eran las 3 y 19 de la tarde. Sí, doctor. Oye, José, que está complicado el pacto. De ayer está arma, disparo, no hay nada. De ayer, todo es mentira. ¿Por qué no le pasan para fina? No, lo van a pasar la fiscalía. Mejor la fiscalía. La fiscalía tengo mi amigo fiscal. Que él pida a la fiscalía. Mi amigo fiscal supremo, y yo lo voy a llamar ahora, el amigo fiscal permite resolucionar por el mejor. Porque él nos da pauta. Vamos a limpiarlo por la fiscalía, pues. Hacemos la fiscalía. Le voy a decir que mi amigo pida pruebas para fina. Que él y su manifesto quería que me dan pruebas que pida para poncerla. Con eso lo c***o, pues. Por eso. Que el chico pida que no le han hecho pruebas para fina y que él se va a la fiscalía. Y ahí lo limpiamos, pues, la fiscalía. Ahorita ha venido a su abogado, hace 5 minutos. Ya. Dice que pida eso. Yo, yo tengo un amigo que es fiscal supremo, que Vanessa lo conoce. Está ayudando también a Adolfo. No, es supremo, no es un capo. Vanessa es, según fuentes de la fiscalía, la secretaria de Dante Mandriotti, a quien la policía también interceptó diálogos con otro integrante de los malditos de Angamos. En el siguiente extracto, Prado se muestra preocupado porque la situación del detenido parece complicarse. Mandriotti lo tranquiliza porque su amigo fiscal, dice, es un tipo. Correcto. La fiscal ha venido. Una mujer. La mujer, una fiscal. Y me dice Prado, nosotros la policía no puede hacer nada con la fiscalía. Ah, el que juega la fiscalía es una mujer. Una mujer, sí. Ya, ya, entonces voy a hablar con el amigo fiscal. Me envío fiscal para que mi amigo fiscal, este, ya me empieza ventanilla. ¿Qué jurisdicción de ventanilla, ya? No sé cuál es. A ver, déjeme ver. Ahorita está en la de NINCRE. Ahorita está en la de NINCRE. Ya, ya, a ver, fíjate qué fiscalía ha caído. ¿Qué número? Porque mi amigo ya, mi amigo fiscal supremo, mano. Lo c***. Ya, ahorita, ahorita. Es el número que yo leo a usted, es el único muchacho de todo el caso que le están pasando dentro de una hora, dice. A la segunda fiscalía. Y a pie de aquí, no sé. Ya, me llama para yo hablar con el fiscal. Fíjate mi pata íntimo. Yo lo llamo y fíjate esto que hace. Ya, corriente. Jampier Aquiño sería integrante de la organización de José Prado, que fue detenido el 21 de mayo del 2018, acusado de efectuar disparos a una vivienda. Por alguna razón, fue liberado al día siguiente sin que se le realizara la prueba de la parafina. El gobernador regional del Callao no aceptó dar declaraciones para cuarto poder. El fiscal supremo, Sandro Paredes, recibió nuestra llamada el viernes en la tarde y su abogado ofreció una entrevista el sábado. La posición del fiscal y de su defensa es que nunca hubo llamada a la policía o a la es que después de esa conversación telefónica, Mandriotti llamó a su amigo, el fiscal. Sí, pero eso no es verdad, pues. Eso es falso. ¿No lo llamó? A mí, señor. Yo con él he hablado muchas veces, pero de que me acuerde de que él me llamó ese día, esa hora, sería pues mentirle. Y ni siquiera tengo el teléfono, porque el teléfono es el tipo, ¿qué le llaman cuando tienen que resetearlo? No sé qué se malogró. Pero esa llamada no está en los registros de su teléfono celular. Sí, sí hay una llamada, creo. O sea, sí hubo esa llamada. Él sí me llamó. Según el reporte de llamada, él sí me ha llamado. No sé si en el tiempo que él haya dicho eso, si no lo he comparado, porque yo no tengo eso, ¿no? ¿Para qué lo llamó? ¿Perdón? ¿Para qué lo llamó? Señor, ¿qué le voy a decir para que no recono lo más mínimo? Creo que la llamada duró un minuto. El señor Mandriotti habla con el señor Prado respecto a mi cliente. Señala un montón de cosas, un montón de ideas. Como cualquiera podría decir de alguien. Yo creo que si podríamos poner a dos personas que hablen de un tercero y esas dos personas hablan de un funcionario público sobre algún trámite irregular, primero se debe comprobar lo que dicen estas personas y no simplemente se deben creer en la palabra de los sujetos. En un anterior caso, según señala Mandriotti en otro diálogo, el fiscal Paredes lo habría apoyado a muerte y menciona la ocasión en que la policía detuvo a un jugador del club cantolado por tenencia de arma y posesión de drogas. Seguimos acá en la fiscalía, autor. ¿Qué novedades? Ya el doctor ya tuvo conocimiento de todo lo que le he dicho, ya le pasó por WhatsApp. El nombre de la fiscal, la segunda. Lo que pasa es que hoy es complicado empezar a trabajar, pero ya lo tiene claro. Le he explicado que el chico no ha tenido arma, eso es lo que yo creía que tenía. El chico lo han amenazado de esto, que ha sido acusado por una tercera persona. Y él va a tomar conocimiento de esto. Él lo saca al liberado, porque el capo está con gigante. Ya hemos hecho otros casos con él, siempre me apoya a muerte. Ya me dijo que él se pone cuando le da igual, se pone en el partido. Mañana lo más probable es que este pensador no se puede hacer nada. Este ahora no hay atención, no hay nada. Hace 10 minutos acá llega la fiscal, yo estoy acá en la fiscalía. Ya, pero no se puede. Y que la fiscal está opinando de detención. Ya, no, eso es obvio. Bueno, pues siempre lo van a detener y después ya mañana lo liberan. O más o menos mañana. Y hemos pedido que se haga la prueba, toda la prueba de parafina tiene que hacerse, porque el chico no tiene arma. Claro. El tema está claro. Acá hay un billete a la fiscal para causar este terror. No, pero mi pata le mueve la cabeza. Supone el momento, ¿quién va a querer jugar? Nadie va a tener lo broma. Le pasaron a Língel, jugolista también de Cantorado, que estaba con problemas de arma. Ya, se asustó la fiscal. Nunca un fiscal por ejemplo llama a pesar de estos casos. O sea, el caso no tiene como llamar, porque se asusta. No, ya, ya, mañana la va a llamar, seguro el padre, ya está tomando conocimiento. Porque a esta hora no hay atención, pues. A qué comité le llama, no sabe, tiene que. Ya tomó conocimiento en la segunda, ya tiene todo el informe, se le ha pasado por WhatsApp. O sea, hoy día es imposible hacer nada. Mañana, seguro lo que va a aconsejar, las cosas que deben hacerse. Ya. La prueba para fin es vital para descartar el tema de la pistola. Pero ahorita está con su abogado, de manera, adentro. Sí, que esté con el abogado que haga su balgato. Mañana le va a quedar a la fiscal, le va a quedar una llamada de pata. Llama a Sandro Paredes. Sí. Es el fiscal. ¿Sandro Paredes, fiscal? Sí. Mañana le va a llamar, le va a meter un sacudón para que se apure. Ya, ya listo. Ya, que tenga tranquilidad, mañana seguro se va a resolver. En este segundo caso, el fiscal Paredes reconoce haber llamado a la Fiscalía del Callao por el jugador llamado Leonel Esteban Valencia Valle. Este nombre aparece en el expediente fiscal. Acota, el fiscal, sin embargo, que lo hizo preocupado por conocer su situación legal, pues quería cerciorarse de si era alguien del círculo de amigos de su menor hijo, quien también juega en una categoría de inferiores del Club Cantolao. Pero el mismo doctor Paredes señala que hizo bastantes llamadas para poder determinar si esta persona estaba o no en la promoción de su hijo, si esta persona podía estar involucrada en temas ilegales. Y hay varias personas, entre comillas, que pueden haber hablado con él, pero el propio doctor Paredes reconoce la llamada, reconoce que buscó. Yo creo que ahí no hay ningún acto de ocultar nada. ¿Era necesario llamar a la Fiscalía para preguntar por esta persona detenida? Señor, yo he llamado para preguntar si era cierto o no que había un muchacho que estaba detenido, si estaba alguna persona detenida, que era tal Leo. Luego de las llamadas ya encontré el nombre y le pregunté. Obviamente quería saber eso. Mi esposa me está pidiendo que lo haga. Yo estoy preocupado, mi hijo es adolescente. De repente tiene una mala junta, de repente puede tener, Dios no lo permita, algún problema de esos. Simplemente pregunté. Yo no le he dicho a la doctora, quiero que haga esto. A el otro. No, y la doctora venía a declarar. Según la hipótesis de la investigación, el fiscal habría prestado ayuda legal a Mandriotti a cambio de una supuesta promoción de su hijo menor, de la categoría de 16 años del Cantolao, a la división profesional. El fiscal considera absurdo este supuesto, pues su hijo, señala, ni siquiera es titular. Registros de audios entre Mandriotti y el fiscal Paredes no se conocen por el momento, y tal vez ni siquiera existan, pues el magistrado no fue objeto de las escuchas policiales. Estas tuvieron como blanco a la banda Los Malditos de Angamos. Sin embargo, sí existe un registro nutrido de llamadas intercambiadas por Paredes y Mandriotti entre enero y la primera semana de octubre del 2018. 147 llamadas en total detectadas por la DIVIAC. La que más duró fue la del 10 de junio del 2018. Nueve minutos con cuatro segundos. Si se hubieran recabado otros elementos en la investigación, sí podríamos inducir o interpretar algo por el estilo. Pero si me pregunta solo por las llamadas y por esas llamadas podemos sacar conclusiones de un delito, me parece que es un poco temerario. ¿Usted es un amigo de hace cuántos años? No, señor, lo conozco recién cuando he venido aquí a Lima, cuando mi hijo estaba yendo a los entrenamientos, de ahí lo vi, me dice el señor, y de ahí le conversamos. ¿Y ahí han mantenido una conversación fluida? ¿Han frecuentado? No, no, cuando nos encontramos en el estadio, cuando hay la tacha, a él le gusta ir a ver los partidos. O sea, usted no lo conoce más de uno o dos años. No, señor, lo conozco desde el 2018, el año pasado. O sea, lo he conocido, ¿qué? Lo he conocido, ¿qué? Dos meses antes de esas llamadas, ¿será? ¿Y cuántas veces han hablado por teléfono? Ni cuenta, pero hablábamos, hablábamos. No, qué idea tengo, hombre, qué le voy a decir, pero sí conversábamos. Dos meses antes de las llamadas era el mes de marzo. O sea, según ello, las 147 llamadas habrían ocurrido entre marzo y la primera semana de octubre del 2018. Un promedio de 21 llamadas por mes. El tráfico de las comunicaciones no prueba por sí solo que Paredes le hizo favores al futuro gobernador regional del Callao. Mandriotti, que todavía no ha declarado en la investigación fiscal, debería decir, incluso probar si lo suyo fue mero alarde o si realmente se concretó la promesa. Lo que es innegable es que amigos tenía Mandriotti y en altos despachos de la judicatura. Además de las 147 llamadas con el fiscal Paredes, entre febrero del 2017 y julio del 2018, Mandriotti tuvo 25 comunicaciones telefónicas con el juez superior Daniel Peirano, quien fue dos veces presidente de la Corte Superior del Callao y considerado por mucho tiempo el hombre fuerte de la justicia en el puerto, por encima incluso de César Inostrosa Pariachi. Asimismo, tuvo 107 llamadas con el juez superior Víctor León Montenegro, hoy detenido por el caso Cuellos Blancos, y una llamada con el mismo César Inostrosa, quien no necesita mayor preámbulo ni epílogo. El caso de este fiscal supremo, adjunto de Víctor Rodríguez Montesa, estalla justamente antes de la casación de Keiko Fujimori. Esto demanda una rápida investigación, o si se quiere, una urgente cura en salud.